Hoy veremos el video relacionado con algoritmos y en esta ocasión veremos el promedio de tres números simples Observen el enunciado del problema En el análisis del problema el usuario deberá digitar tres números los cuales deberán de ser almacenados en tres variables distintas n1, n2 y n3 y el promedio deberá de ser almacenado en la variable promedio La fórmula es la siguiente y se debe hacer una asignación Ahora vamos a hacer el algoritmo el cual lo haremos con las figuras que se hacen en los algoritmos tradicionales Vamos a iniciar con Inicio Posteriormente vamos a asignar las variables Vamos a asignarlas al cero Posteriormente vamos a hacer la lectura de las tres variables Después haremos el promedio de la variable la suma de la n1, n2 más n3 Todas sumadas y divididas entre tres Después se muestra en pantalla el promedio del estudiante Finalmente se hace el cierre con el ping Con esto hemos finalizado el algoritmo Ahora vamos a ver los valores agregados en pantalla N1, 25 N2, 50 N3, 90 En la tabla de la verdad inician los valores en cero Después N1 Tachamos cero y pasa a 25 N2 Tachamos cero y pasa a 50 N3 Tachamos cero y pasa a 90 La suma de todos da 165 Tachamos el promedio en cero Y el promedio quedaría en 55 Ahora vamos a utilizar el software PCINT Para hacer el algoritmo de promedios Como pueden observar a la derecha Hay una serie de funciones las cuales se pueden utilizar Sin embargo vamos a hacerlo de forma directa Haciendo cada uno de los comandos y digitándolos Como pueden ver Primero vamos a iniciar con la declaración de las variables Vamos a empezar con N1 Y así sucesivamente Observemos ¡Suscríbete! 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 luego de finalizado el código ahora vamos a proceder a recorrerlo para ingresar cada uno de los altamos de las tres variables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!